Diputados de la actual legislatura se defendieron de las declaraciones emitidas por la organización Ciudadanos Observando, en la que aseguraron que se perfilan a ser peor que la pasada legislatura. Por su parte el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi aseguró que respetan los puntos de vista de la ciudadanía en general, sin embargo pidió una prórroga de tiempo para que el trabajo de la actual legislatura hable por ellos. Yo creo que es muy prematuro hacer un calificativo de esa magnitud, llevamos una semana trabajando, logramos generar un acuerdo muy ecuánime para la conformación de las comisiones que llevó mucho trabajo, que llevó mucha negociación y que transitamos eso bien, hay canales de comunicación muy buenos. Por su parte el diputado Ricardo Villarrealó indicó que a veces las decisiones colegiadas son imposibles de modificar, a pesar de que tengan posturas personales al respecto. La idea es por supuesto mejorar lo que se hizo en la legislatura pasada, lavar la cara del Congreso, lavar la cara de esta legislatura. Con imágenes de Adrián León, Fernanda Padilla.